Mi amor Todavía tú tienes ese dolor Ven, siéntate, siéntate Chica, pero ¿qué te pasa? Es que tengo mucho dolor Y no solo es cuando orino, es desde el frente hasta la espalda Pero chica, es que hasta fiebre tienes Vamos para el hospital, vente No, no, no Hace tiempo que tienes esos síntomas Vámonos para la emergencia, vente Buenas tardes, doctora Llano, me mandó a llamar Sí, doctora Torres Tengo una paciente de 40 años de edad Con 8 semanas de gestación Que viene a ser la emergencia porque tienen molestia pélvica y ardor al orinar Además de eso ha tenido fiebre, escalofríos, náuseas y ha tenido vómitos ¿Cuánto tiempo lleva con los síntomas? Llevo unos 5 días con estos síntomas ¿Y los laboratorios salieron? Sí, los glóbulos blancos están altos Y la orina está positiva para la infección Utilizó antibióticos por boca pero no funcionan Sí, en efecto estamos con una infección de orina complicada Vamos a tener que hospitalizarla y darle antibióticos intravenosos Tranquila que te vamos a dar medicamentos para el dolor y esto va a mejorar Algunos de los síntomas de una infección de orina son Orina turbia o con sangre que puede ser maloliente Presión en la parte inferior del abdomen o en la espalda baja Fiebre, dolor o ardor al orinar Fuerte necesidad de orinar con frecuencia Incluso poco después de haber vaciado la vejiga Si tienes algunos de estos síntomas Acude de inmediato a la sala de emergencias de los hospitales IMA San Pablo Donde encuentras el personal médico especializado en pacientes con infección de orina Hospitales IMA San Pablo Tu destino para atender toda tu salud ¡Muja de inmediato a los niños! ¡Muja de inmediato a la semana! ¡Muja de inmediato a la semana!